Expresen a través de este micrófono las inquietudes que tengan en el barrio, que nos hablen de las necesidades, que les hagamos un acompañamiento a todos ellos de lo que requiere su barrio. Hoy tenemos al presidente de la Junta de Acción Comunidad del Barrio Cooperativo Agildo Guido, que ya lo conoce, que saluda a la doctora Lospiada Agildo. Doctora Lospiada, muy buenas tardes, y la comunidad del Barrio Cooperativo la escucha, y doctora, es un saludo de parte de ellos, y doctora, manos a la obra ahorita que usted va para el Senado de la República, y acaba de comentar las quebradas, le recomiendo mucho, hombre, ese proyecto, la quebrada de las yeguas, que comunica desde Nueva Armenia arriba, bajando por Ciudad de la Azola, a continuar en Quintas de la Marina, nos tiene totalmente perjudicados a esa comunidad, los malos olores, de pronto, falta de deforestación, eso hace que parte del Barrio Cooperativo, ciertas casas, se estén averiando hacia el sector de la caña, doctora Lospiada, es un llamado de parte de ustedes, que son los representantes de nuestro departamento, y un mensaje también al señor alcalde, que de pronto, ese mensaje viene de parte de la comunidad del Barrio Cooperativo, y de esos barrios arredanos. Gracias. 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 Usted tiene una ventaja, usted ya administró la ciudad cuatro años, usted ya sabe dónde están las falencias, usted sabe dónde está la problemática, dónde se puede trabajar más en lo social, dónde se trabaja más en la educación, y me parece muy, muy loable, además, doctora Lospiada, que usted esté ya reuniéndose con los presidentes de la Junta de Nación Comunale, así que Hilda va a tener mucho tiempo para reunirse con la doctora Lospiada y poder expresarle todo este tema de la problemática de ellos, y además, cuál va a ser la vinculación de los barrios y de los líderes con la campaña de la doctora Lospiada Valencia. Sí, y ya la doctora Lospiada ya sabe que de parte de este liderazgo y de parte de esta Junta de Nación Comunale que va a dar el cooperativo, hemos crecido al futuro, y lo que hemos crecido pocamente ha sido con la manito de la administración pasada y doctora Lospiada. Usted sabe que muchas gracias, el mejor se lo pague, usted sabe que siempre la ha tenido en cuenta, y al tenerla en cuenta a usted, usted le da muy buena mano a lo que es al barrio cooperativo y los líderes.